Los adultos mayores, nuestros abuelitos, son personas que quieren seguir disfrutando de la vida, pero en momentos no saben qué hacer. Para eso, la red cuenta con diferentes herramientas que les van a encantar y que tú les puedes enseñar. Lo primero que tienes que hacer es enseñarles a utilizar el computador. Debes indicarles dónde se enciende y se apaga, cómo funciona el teclado, el mouse, cómo acceder a internet y cómo utilizar Google. Luego de esto, debes mostrarles sitios que le permitan entretenerse y mantenerse en contacto con el mundo. Como por ejemplo, las bibliotecas virtuales, que funcionan similares a las tradicionales, como panrecultural.org. Puedes también indicarles medios de comunicación digital para que siempre estén enterados de lo que pasa en el mundo, como eltiempo.com.co o elespectador.com.co. Ellos, al igual que tú, también necesitan amigos y están en contacto con ellos. Para eso, debes enseñarles a usar las redes sociales como Facebook, donde encontrarán grupos como grupoadultomayor.revivir, en donde pueden participar y compartir experiencias. Ahora que sabes todas estas pautas, es hora que empieces a enseñar el fantástico mundo de internet como todo un revolucionario a nuestros queridos abuelitos.